Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador No mires al hombre, no mires la tierra, mira a Jesús Aleluya, una mirada de fe, chelic, ay, aleluya Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús ¿Qué va a pasar contigo? Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y a su nombre Gracias Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Gracias Jesús Y con mucho sentimiento cantamos tu nombre Amén 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 Gracias.